Conosti es que respira amor por el cine. Ha sido muy bonito simplemente, antes de entrar en la rueda de prensa, que estábamos caminando por aquí y había gente aquí en las vallas que acababan de salir del pase de prensa, como dándote la enhorabuena. Te lo juro, me ha emocionado muchísimo la reacción de un par de señoras que había aquí, porque era tan genuina, que era como, esas cosas que dices, que sientes que ya todo el esfuerzo ha merecido la pena. Recordaba cuando José Luis Rebordines, el director, una vez nos invitó a presentar aquí una muestra de cortos y vino con Antonio de la Torre. Recuerdo que los dos fantaseábamos de, jo, estaría guay algún día venir aquí con una película, ¿no?, al Festival de San Sebastián. Él lo ha hecho mucho antes que yo y muchas más veces que yo, pero digo, pero bueno, pues al final lo sé muy bien. Yo busco en la ficción mi refugio y 17 también fue ese refugio maravilloso en el que te generas tú mismo una ficción, una historia, te generas una nueva familia para contarla y te vas a Cantabria, donde estábamos muy a gusto. Digamos que soy muy egoísta en ese sentido porque digamos que creo cosas para sentirme a gusto y bien y disfrutar y vivir la vida con intensidad, ¿no? Entonces 17 fue como, como, uy, como en cuanto se me ocurrió, era como, vale, me quiero ir a vivir a esta película durante un tiempo con ellos, ¿no? Hay un canto en esta película, el amor a los perros, pero también para mí es muy importante el amor a la gente mayor. Mis abuelos han sido una fuente de sabiduría, de vida constante. Yo de niño era un poco raro porque me gustaba estar mucho con gente mayor. Yo me iba con mi abuelo a la hogar del jubilado a jugar a las cartas con los jubilados y yo era feliz con mi abuelo a los bolos aquí en Cantabria. Y era como que yo no me quería ir a jugar con otros niños, ¿no? Quería irme con mis abuelos. Yo te quería preguntar antes de nada qué has estado haciendo estos seis años. Has estado escribiendo una novela, pero son muchos años porque tus anteriores pelis eran cada dos años. Y de repente has estado a otras cosas. Yo siempre digo que para poder escribir, para poder contar historias, te tienen que pasar cosas. Porque a mí me gusta mucho inspirarme en lo que tengo alrededor, en lo que veo, en lo que siento. Y para eso hay que vivir. Estás rodando mucha publi también. Te ayuda mucho a quitarte tonterías, egos. Y ponerte al servicio de contar historias de otras personas en otros formatos. También es un aprendizaje muy chulo. Y en definitiva creo que en estos seis años que no he rodado ninguna película, creo que me he convertido en mejor día. Siempre tienes mucha curiosidad por ver cómo alguien ha entendido, ha recibido tu película y qué le ha parecido. Te da mucho miedo porque te sientes muy vulnerable y muy frágil. Porque es un proceso tan íntimo el hacer una película que de repente luego es como lo sueltas al mundo y vuela solo y entonces, bueno, te da miedo, tienes cierto miedo. Pero luego es verdad que también cuando recibes cosas bonitas te hacen sentir que todo el esfuerzo me recibe la trama.